Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, Porque grande es en medio de ti el santo de Israel, porque grande es en medio de ti el santo de Israel, canta oh hija de Sion, da voces de jubilo Israel.